¿Cómo están? Nos fue bien esta semana en el Rife con cuatro aciertos de ocho, queda pendiente y seguirán pendientes los partidos de los Xolos, así que solamente tenemos ocho en la muestra, le pegamos a cuatro. En la temporada, desde la jornada cuatro, empezamos a hacer el Rife, 31 aciertos de 71 posibilidades, un 43.6% de efectividad, tomando en cuenta que son tres opciones por partido. Así es que, ahí va Paloma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buena semana para los que nos gusta apostar, porque muchos visitantes con muy mal rendimiento y los locales con muy buen rendimiento, buena semana para apostar. La jornada dos, esa es la recomendación de Paloma. Vamos, Diego, con el modelo matemático de Paloma, le agregamos algún sazoncito, dice que con conocimiento futbolístico, pero ella se basa en comportamiento numérico, atajadas, expulsiones, tiros a gol, mejor defensa, mejor comportamiento de visitante, etc. Pachuca contra Toluca, un partido desigual. Pachuca, Paloma le da 38% de probabilidades de ganar, el empate tiene 34% y al Toluca le da Paloma un pobre 28%. No hay mucha discusión, Pachuca es muy superior en este encuentro, Paloma. Sí, Toluca es la peor defensa de todo el torneo. No ha logrado ganar un solo partido en las últimas cinco jornadas y Pachuca tiene mucho mejor rendimiento en el ataque y en la ofensiva. Me voy por Pachuca. Sí, coincido, los momios se acomodan esta semana para hacer una gran semana de apuestas debido a que todos los locales son favoritos, salvo el caso del León que visita a San Luis y a pesar de tener dos clásicos va a resultar bastante interesante. En este caso, los Tuzos son favoritos con un momio de menos 125, el empate más 300 y la victoria de Toluca de visita más 320. Nos vamos con los Tuzos. Le dieron un espaldrazo al Chepo de la Torre, dicen que solamente el dueño del equipo lo puede correr. Esto tendría que ratificarse, manteniéndolo aún si se pierde este encuentro, que es muy lógico. No creo que mucha gente espere que Toluca va a tener la reacción contra el Pachuca. Puebla recibe al Querétaro, Puebla 36%, el empate 33% y el Querétaro 31%. O sea, ¿acaso aquí podría haber esta ligera sensación de esperanza para el visitante por su comportamiento? No tanto de visita, pero parece que no habría muchas diferencias. Sin embargo, creo que comparto la opinión, Paloma, de poder favorito al Puebla. Sí, mira, a pesar de que el Puebla es el peor local de todo el torneo, Querétaro es muy mal visitante, no ha logrado ganar y tiene expulsado a Silveira, que ha anotado 5 de los 16 goles, es decir, el 31% de los goles del Querétaro. Por eso sí me da que gana Puebla. De igual manera, Puebla es favorito en casa, un momio en más 140, el empate más 230 y la victoria de los gallos de visita más 200. Igual vamos con los aguerridos, aunque no tan buenos en casa, camoteros del Puebla. Perfecto. Juárez contra Atlas, Juárez 37%, Atlas 31% y el empate 32%. También aquí es, me parece, un juego en el que podría haber alguna esperanza para el visitante, no está tan abierto, pero nos vamos con Juárez, como lo pone Paloma. Sí, fíjate que Atlas tampoco ha ganado de visitante, ha tenido bastante mal rendimiento. Juárez solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos y tiene mejor racha. Atlas es peor en la defensa, me parece que los números me dan, Juárez. Juárez igual, aunque no ha tenido tan buenos números, está dentro de zona de repechaje, en la décima posición. Juárez es favorito en momio en más 115, el empate más 240 y la victoria de Atlas de visita más 245. Vámonos con una victoria de los locales. Estamos. Chivas recibe a Mazatlán, Chivas 39% es el máximo favorito en este encuentro. El empate tiene 34% de probabilidades y el Mazatlán solamente 27%. Sí, creo que es momento de que Chivas no deje pasar esta oportunidad frente a un rival que deja mucho que desear de visita. Que tiene algunos destellos atractivos, pero Guadalajara sacudido después de perder el Clásico no puede dejar de ganar este encuentro. Sí, Mazatlán tampoco ha podido ganar de visita. Guadalajara tenía, había ido incrementando su rendimiento, nada más ahora con el América perdió, pero sus últimos cinco partidos solo perdió ese y con mejores números que Mazatlán. Y las Chivas obligadas a ganar después de esta dura derrota. En el Clásico un momio en menos 154, el empate más 285 y Mazatlán en Guadalajara paga más 400. Yo también creo que las Chivas van a ganar. Pumas recibe a Necaxa. Pumas 43%, el empate 32% y el Necaxa 25%. Sí, es tiempo de que Pumas aún sin Talavera vuelva a componer el camino frente a uno de los rivales que flota en este torneo, que fue desmantelado, uno de los equipos que a nivel directivo hay que decirlo, pues se está aprovechando de la coyuntura del no descenso para tener una plantilla mediocre. Ya se les pasó la mano. Rentaban y vendían jugadores muy bien, pero ahora Necaxa es un común y corriente. Vamos con los Pumas. Sí, aquí creo que no hay mucha discusión. Necaxa, además de que tampoco ha ganado como visitante, lleva cinco partidos perdidos. Y Pumas, independientemente, como tú dijiste, aunque le falte Talavera, es mejor en el ataque, en la defensa. Y a pesar de haber perdido el invicto del torneo, los números son muy superiores a los de Pumas contra Necaxa. Pumas, a pesar de haber perdido el invicto, se ubica en la cuarta posición, entonces es buen momento para recuperar estas plazas perdidas. Pumas es favorito, un momio de menos 125, el empate más 270. Y Necaxa, un momio de más 350 en su visita a la capital. Vámonos con los Pumas. El clásico del norte, cerradísimo. Monterrey 33, empate 34, Tigres 33. El empate aquí prevalece por un punto porcentual. No sé qué tan decididos estén los técnicos en soltar a sus equipos en las condiciones que están. A la altura del torneo me parece que no les vendría mal el empate. Creo que van a ser conservadores. Creo que se puede dar este resultado. Ojalá que no vaya a ser a cero goles, pero por ahí me temo que va a haber más precaución que otra cosa. Ojalá, vámonos con esta sensación de empate. Sí, los clásicos siempre son complicados y hay muchos empates, pero independientemente de eso, mis números son muy parejos. Monterrey no ha perdido de local, pero no se ha enfrentado a un equipo como Tigres. Están igual en el ataque. Los dos solo han perdido un partido en los últimos cinco. Entonces los números se me nivelan. Y además, bueno, también tiene Monterrey expulsado a César Montes, pero no me es muy importante como para que no pudieran empatar. Me da el empate. De igual manera, un partido muy parejo, pero los locales son favoritos. Monterrey en Momi más 135. El empate más 240. Y Tigres en el Gigante de Acero más 210. Igual, están empatados también en puntos en la sexta y séptima posición. Creo que también va a ser un partido muy cerrado. Entonces vámonos con el empate. San Luis recibe a León. San Luis 29%, 30% el empate. Y León es por mucho el visitante al que en el modelo matemático se le da mayor probabilidad, con un 41%. Comparto la opinión. San Luis deja mucho que desear en casa y fuera. Entonces, vamos con el León, que ya empieza a encontrar en Gigliotti la respuesta a la conclusión de muchas jugadas que se generan, aunque sigue faltándole mucha contundencia a León. Debió golear a los Pumas. Vamos con el León. Sí, San Luis en casa no ha tenido buen rendimiento. Solo ha ganado un partido. León es la mejor defensa del torneo. Es superior en el ataque. León para mí es favorito en números por bastantes puntos. El único visitante favorito, León un momio de menos 112. El empate más 255. Y la victoria de los locales, San Luis más 295. Sí, yo también creo que esta dupla Montes y Navarro, ahí están dominando el medio campo de manera impresionante. Entonces vámonos con el León y su buena racha. Vamos al juego de Cruz Azul contra América, donde Paloma coloca las cosas muy parejas. Cruz Azul 34%, empate 33% y América 33%. No es algo ilógico. No tienen por qué estar tan disparejos los momios, pese a que hay esta sensación de que Cruz Azul está más completo. Descansó casi dos días más. América tiene problemas para integrar a su cuadro por el tema de las lesiones. Parece un Cruz Azul que tiene más claro el tema de conjunto. Sabemos que hay una parte ahí en la mentalidad que se maneja mucho en este tipo de encuentros. Creo que de eso está curado este plantel de Cruz Azul. No creo que vayan a tener ni en este momento, ni en ningún otro, ni tampoco contra América, un tema de titubeo. Bueno, vámonos con Cruz Azul o cuando menos que no pierde Cruz Azul. Yo me iría con la victoria de Cruz Azul. Sí, a mí en mis números, desde luego es un partido muy parejo. Y en este caso particular no existe lo de local y visitante. Juegan en el mismo estadio y además ni siquiera hay público. Entonces, aquí no hay localidad y visitante. ¿Por qué me da un punto más el Cruz Azul? Básicamente, el Cruz Azul en números es un equipo mucho más equilibrado en diferencia de goles. O sea, tiene muy buen ataque, pero también tiene buena defensa, cosa que le ha faltado al América. Y por eso me voy hacia Cruz Azul con un punto de ventaja. Sí, aquí lo que mencionas, Paloma, de los locales y visitante, creo que los momios, además de la posición en la tabla y el buen rendimiento, se acomodaron a que Cruz Azul sea favorito porque dentro de lo que, por así decirlo, la liga ubica a Cruz Azul, o sea, le toca recibir a Cruz Azul. Entonces, a lo mejor si el América fuera local, se acomodarían de manera distinta, pero en este caso Cruz Azul es favorito, un momio más 115, el empate más 235 y la victoria de las Águilas más 240. Yo también creo que va a ser un golpe de autoridad de los de la máquina. Defiende mucho mejor el Cruz Azul de lo que defiende el América y quizá en volumen de juego, en ataque, no esté tan mal el América en relación a Cruz Azul. Buen momento del Cabecita Rodríguez. Lo malo es que va a seguir lloviendo, atención con eso, va a seguir lloviendo en el DF, así es que en la Ciudad de México puede ser un tema la cancha que se ha venido manejando en los últimos encuentros. Bueno, pues entonces, hacemos un parley, un parley así como arriesgador o conservador. A ver, Diego, ¿qué armamos? Pues es un parley que en cuanto a momios es arriesgado, debido a que todos son pues dentro de los cienes, que no es un resultado tan certero. Pachuca, victoria sobre Toluca, menos 125. Chivas, victoria sobre Mazatlán, menos 154. Pumas, derrota a Mecaxa, menos 125. León, gana de visita frente a San Luis, menos 112. Y Cruz Azul, gana o empata, doble oportunidad, frente a la América, menos 334. Y combinado nos da un parley de cinco con un momio de más 1.200. Bueno, eso de que no pierde Cruz Azul, que pague menos 334, ahí te está diciendo todo, ¿no? O sea, te está diciendo que Cruz Azul es favorito y vamos a ver si lo asumen así los jugadores. Gracias, Paloma. Gracias a ustedes. Y ahora sí, suerte en esta jornada. Sí recomiendo que apostemos. Gracias, Diego. Gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.